Al día de hoy tenemos nuestras escuelas refaccionadas, reparadas, limpias y con su mantenimiento al día. Con una inversión superior a los 2 millones de bolívares fuertes, hemos reparado la infraestructura de nuestras escuelas y están listas para el inicio de las clases. La próxima semana firmamos el nuevo contrato colectivo con los maestros. Queremos desde Chacao ratificar que las cosas se pueden hacer y que la nueva Venezuela, la Venezuela que aspiramos, la Venezuela del cambio, se está gestando desde nuestras escuelas con los más pequeños que son la generación de relevo, la gente del futuro.